Es el ambiente en el interior de una discoteca en pleno verano. Mucha gente y música muy fuerte. Las mediciones es que la discoteca en Chile está entre los 98 decibeles y los 135. Y lo permitido es no más de dos horas de esta exposición a no más de 120 decibeles. Trauma acústico que podría provocar una lesión auditiva a largo plazo, lento y prácticamente imperceptible en un comienzo, pero que se irá haciendo más severo con el paso de los años. Porque más de cuatro horas, si ese evento se produce, hartas veces, o en varias ocasiones, podría producir estudios que así lo demuestran que producen daño permanente a la audición. El uso de audífonos, sumado a la música de pubs y discoteques, son algunas de las principales causas de estos daños. Tengo cierto nivel de pérdida de audición. De hecho, en general la gente se queja de mí porque hablo muy fuerte. Suelen decir que soy un tanto gritón. Samuel Muñoz cuenta que la gente cree que tiene mal genio porque habla fuerte, pero solo es producto de su daño auditivo. Una lesión todavía leve que tiene su origen hace más de 10 años. Varias veces a la semana me quedaba dormido escuchando música fuerte. De hecho era como una manera de poder dormirme. En ese tiempo tenía 20 años y las consecuencias recién las vino a notar a los 32. En general en los pubs se nota mucho cuando hay mucho ruido y en general tengo tendencia a hacer esto, a acercarme. Según la encuesta nacional de salud, casi el 30% de las personas entre 15 y 44 años dijeron tener algún problema de audición. El daño es mucho más que solamente escucharme. Tiene varias consecuencias. La sensibilización, con el estado psicológico, con la tensión y la concentración. Hace una década los problemas más severos comenzaban a manifestarse a los 65 años, hoy a los 55 años. Para evitar potenciales daños, una buena alternativa es la utilización de protectores que permiten reducir la intensidad de los ruidos externos. También se recomiendan chequeos preventivos por lo menos una vez al año.